El puerto de Anconcito es para los pobladores un sueño, el cual se hace realidad como avanza el tiempo. Una construcción moderna que dará cabida a más de 500 fibras y permitirá que pescadores artesanales de la provincia de Santa Elena puedan desembarcar en este lugar de manera segura, es uno de los objetivos a donde apunta esta obra, que estará lista para el mes de octubre de este año. El proyecto contempla en locales comerciales un banco, un patio de comidas, un patio de venta de pescado pequeño, para pequeños pescadores, un área de proceso en la cual se va a vender el producto a diferentes provincias de que van a salir, contempla también muelles de parqueo que le llaman pantalanes, descarga de fibra, para muelles de combustible y un muelle de nodriza. Un espigón de 600 metros lineales y la construcción del puerto se emplazan en un área de 2.2 hectáreas. La inconformidad que tienen los pescadores es grande en el tema medioambiental, porque están conscientes que la contaminación que realizan en la actualidad afecta a la playa. Aquí estamos muy mal, principalmente ese tacho que está ahí está mal, eso no debía permanecer aquí. Aquí hay gente que está ganando su plata, bueno deben de limpiar todo al diario, prácticamente porque esto está mal, esto percibe este mal olor y que estando limpio es mucho mejor. Este es el primer puerto que se construye en el país, por tal motivo los pescadores se sienten conformes con esta obra, por todo lo que conlleva su implementación. Puede salir en mejor condiciones la pesca, se puede recibir en otras condiciones, porque aquí no hay donde trabajar, mire cómo estamos en este sector. Mucho mejor que aquí, porque aquí estamos puerco, mire cómo estamos. Y al mismo tiempo ya vamos a tener agua pública, agua toda, igual que sea la vamos a pagar, pero igual vamos a reportar todo bonito, para que venga el turista y se dé cuenta de muchas cosas. De esta manera se atiende a este sector de la población, beneficiando no solo en el tema turístico, sino atendiendo las necesidades que viven los pescadores artesanales, que tienen que pasar varios sacrificios para llevar el pan de cada día a sus hogares. Con esto se cumple una vez más el ofrecimiento del gobierno, dinamizar la economía de los ecuatorianos y mejorar el estilo de vida. Con imágenes de Gerardo Vélez, Edison Flores, El Ciudadano TV.